Hoy voy a reaccionar a Metallica en Fortnite, en este evento que se llama Metallica Fuel Fire Fury, así que vamos a ver qué tal está. Miren dónde estamos, en un desierto, yo me siento Forever Alone aquí. ¡Qué épico! ¡Wow! Miren cómo se ve el carro, con todo ello. ¡Ay, la bananita! Y nada, en el carro como si fuese esta de olores. Me encantó. ¡Ay, ay, ay! ¡Llega al concierto! Esto está épico. Man, ¿sabes a qué me recuerda esto? Como a Brutal Legends. No sé si alguien jugó este juego de... que realmente estaba super pasado, que de hecho se ve así como el ambiente. Y el carro, la música, pero épico, me encanta. Muy brutal. ¡Ay, qué emoción! Vamos a tirar un poquito de nitro aquí para ir más rápido. Chicos, yo me siento Forever Alone. Yo hice aquí el evento solita. ¡Ojo! Como ven. Lo que pasa es que no hice directo. Si hubiese hecho directo, lo hubiera dicho a la gente del chat que se hubiera unido conmigo. para que viviéramos junto el concierto, pero no hice directo porque me desperté tarde. Me agarró por sorpresa este evento, para que sepan. ¡Ay, qué épico! Y si te acercas al estadio. Y ahora, llegamos al concierto. ¿Ustedes han visto Metallica así en persona? Han ido al concierto. Yo fui al concierto cuando ellos vinieron acá en Panamá. Si no me equivoco, fue como en el 2010. Vamos por acá. Oye, ¿la gente no pago VIP o qué? Miren, yo fui, la verdad. Vamos a poner aquí una guitarra. ¿Qué hice mi...? ¡Ay, no! ¿Por qué me fui...? Por acá. ¡No! ¡Ay, que no es! ¡Ay, eso no era! Pero bueno. No, lo que les estaba contando es que yo fui al concierto de Metallica cuando ellos vinieron por acá a Panamá en el 2019. 2010. Y fue épico. O sea, ustedes no saben lo mucho que yo disfruté ese concierto. O sea... Me encantó. ¡Ah! Sube por la torre. ¡Oh! Llegó el Undertaker. ¡Param, param, pam! ¡Ay, qué brutal! Man, qué épico. Me encanta. Agarramos un portal. Portal alcanzado. Me encanta cómo va todo con el ritmo, las campanas. Demasiado brutal. ¡Ay, caramba! Casi me tumba la campana. ¡Oh, miran estos relojes! ¡Uh! Bueno, no. ¿Cómo que se llama esto? ¡Ay! ¡A la bestia! Casi me tumba eso. ¡Ey, yo me voy a ir a tren para allá. Concentración. Que no me caiga, por favor. Yo creo que voy bien, ¿no? Por aquí vamos subiendo. Yo no sé, pero me siento que voy más arriba. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Casi me he caído. ¿Me puedo trobar aquí? ¡Oh! ¡Ah, no! Me manda para otro lado cuando me voy por ahí. Pensé que me iba a caer. Como que me mareo un poco aquí, en verdad. ¡Sí! ¡Ay, la ambientación está demasiado épica! ¡Sala del reloj! ¡Uh! ¡Ay, me encanta cómo se ven los brillitos! Sorry, no me cambié el paracaídas porque, como le dije, vine apurada. Solamente me puse el skin para ir al concierto acorde. Y se me olvidó quitarme las cadenitas. Pero se ve cute. Eso es lo bueno de... ¡Ah, deslízate por los relámpagos! Ok. Ok. A ver si lo hacemos bien, espero. Es como si fuesen las cuerdas, ¿no? ¡Qué brutal! ¡Se me está acabando la... ¡No! Ahora sí. ¡Ey! ¿Pero qué? ¿Por qué? ¡Se me está acabando el poder! Ok, vamos, vamos, vamos. La agarro tarde. ¿Qué pasa? Y que cada vez que salto, donde salto, ya se acaba. Y no, no se vale. Ok. ¡Uh! Destruye al maestro. Espera. Uy, ¿será que me quedo aquí? ¡Estoy solita! ¿Será que podré? ¿Es la vaina? Me da miedo. Yo no me preocupo a sola. O sea... ¿Vieron? ¿Dónde está mi squad? ¿Dónde está la gente del chat? Mierco, 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 mierco. Con esa música dan ganas de... No, ya me mataron. Me mataron. Ok, regresé. No sé si cantar o matar al enemigo. Vamos, vamos, vamos. Qué chuzo. ¿Pero por qué me caí? No, ya salieron muchos. O sea, jamás voy a poder sola. Me fui a la miércoles. Yo me estoy cayendo. Es que como le estoy disparando... Mira, me faltó un poquito. Por poquito. Eso me pasa por forever alone. Díganmelo ahí en el chat. Diana, no me invitaste a jugar. Por eso. Por eso no lo terminaste. Oh, ¿y ahora? Vamos para el VIP, amigos. Nosotros pagamos VIP. Nos vamos para el VIP. Y nos vamos deslizados. Yeah. Qué brutal. Esta fue un buen cierre. Si este es el final, no sé. Hey, dato curioso. No sé si les conté ahorita. Pero cuando yo fui al concierto de Metallica, al final, al final del concierto estaban tirando las uñas de las guitarras. Y lanzaron así y la tengo, amigos. La tengo de recuerdo. Es una reliquia. Qué brinda. Me encanta, me encanta. Me ha encantado esta colaboración de Metallica y Fortnite. Qué brutal. Miren cómo se ve. Épico. Épico. ¿Ahora qué sigue? A ver, a ver, a ver. ¿A dónde vamos? ¿O se terminó? Oye, me encantó. Me encantó, me encantó. Ah, mira. Llegamos al mismo lugar donde salimos. Ahora, claro, nos espera aquí el Fortnite Festival. Que si no lo han jugado, tienen que probarlo, en verdad. Si llegaste a jugar Rock Band, Guitar Hero, esto te va a traer, sabes, una nostalgia a otro nivel. Aparte de que siempre andan agregando nuevos artistas, ya vemos aquí, tenemos a Metallica y de todos los gustos también, porque hay de todo tipo de música que te puedas encontrar ahí. Entonces, me encantó. Wow. O sea, más allá del evento que acabamos de ver, creo que es demasiado épico poder tener a Metallica en Fortnite. Wow. Hemos tenido diferentes artistas en este juego desde Ariana Grande, Lady Gaga y ahora tener a Metallica esta agrupación brutalísima que, en serio, creo que es como, o sea, es que no puedo describirlo. Se siente como tan brutal poder tener este grupo en el juego de Fortnite, de poder vivir también esta experiencia audiovisual, de que también puedas interactuar y también todas las referencias que se vieron, pues, dependiendo de cómo iba cambiando las canciones en el entorno. O sea, de verdad que aplauso a Fortnite como siempre, haciéndolo todo bien. De verdad que me ha encantado. Yo no sé ustedes, pero me ha encantado. Como les mencioné, yo disfruté muchísimo el concierto de Metallica cuando ellos vinieron aquí en Panamá. Ahora a verlo, en uno de mis juegos favoritos es como que... Qué épico, amigos. Demasiado épico. Y de verdad que grupos como Metallica, Korn, los escuchaba desde muy pequeña porque mi hermano mayor, saluditos Tato, él es súper fan de Metallica, de Korn, entonces él siempre estaba escuchando pues estas bandas y yo estaba obviamente... Soy ocho años menor que él y siempre estaba también escuchando. Entonces como que crecí con esa música también y siempre me ha gustado. Y qué cool, qué cool. En serio, me hubiese gustado que él hubiese entrado al evento también para disfrutar solamente el momento pero a él no le gusta Fortnite. Pero bueno, chicos, de verdad que está demasiado brutal esta experiencia. Bueno, ahora queda disfrutar de Metallica como les mencioné en Fortnite Festival ahí para si quieren rockear con todo. Pero ustedes díganme qué les pareció el evento, lo disfrutaron, no lo disfrutaron, conocían a Metallica, son fan de Metallica. Quiero que me digan ahí en los comentarios qué les pareció. Ya les dije mi opinión y la verdad que me hubiese encantado poder disfrutar de este evento como siempre lo hago en directo con toda la gente en el chat y que estuviésemos todos juntos como siempre. Pero me desperté súper tarde, me desperté tardísimo. De hecho, yo pensé que era súper temprano porque vi todo el día así como grisáceo y es que son como las 6 de la mañana. Gente, eran casi las 2 de la tarde. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? Entonces, simplemente me desperté súper tarde y pues no, yo dije, ¿sabes qué? No me voy a conectar en directo, simplemente voy a reaccionar para la gente de YouTube. Entonces, chicos, espero que hayan disfrutado de este video. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Dejen un like si les gustó el video y por supuesto, yo quiero saber qué les pareció este evento. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Conocían a Metallica? ¿Son súper fan? ¿No lo conocían? Quiero saber. Simplemente quiero saber así que ahí en los comentarios me dejan su opinión. Chicos, me despido de ustedes. Les mando un gran besito y nos vemos en la próxima. ¡Chao!